Ah, nos van a vacunar, pero les voy a dar una para que no me duela tanto la vacuna y para que no vayan a estar pidiendo que me sacrifiquen mucho, que no me duela mucho. Le voy a poner… ¿Por qué no pones…? Dieron a conocer el dato de inflación y sigue cayendo, sigue bajando la inflación. Poquito, pero ¿no la tienes? Ya lo estamos atendiendo. Hoy en la mañana lo vimos. Está la Guardia Nacional trabajando en eso. Muy lamentable lo de Coyuca de Benítez, prácticamente una emboscada a policías en Coyuca. Envío un abrazo sincero, cariñoso a los familiares de los policías. Duele mucho cuando pierde la vida un ser humano, sea policía que cumple con su responsabilidad o cualquier persona, cualquier persona. Pero sí lo estamos atendiendo. Hay un despliegue ahora allá de la Guardia Nacional, de alrededor de 300 elementos. Miren cómo está la inflación. 4.27. Ahí va. Ya muy rogado, pero ahí va, bajando, bajando. Y va creciendo la economía. Ayer veíamos que ya el promedio del año es 3.5 de crecimiento. Vamos bien. Lo que no va a estar muy bien es lo de ahora.